Nuestro mundo está en llamas ¿Acaso no lo ves como se desangra? Si no cambias a la fuerza, el te cambia El cambio inevitable, forzoso e inapelable Muy necesario para sanar esta herida De guerras perdidas que nos tienen más salida Esa es la mentira que te quieren vender Pero no pueden ver que la evolución Es el cambio que nadie puede tener Tienen que entender que está dentro de cada ser Todos somos uno, juntos somos fuertes No podemos olvidar que esto ya pasó Una y mil veces repetimos los patrones Ideas de otros que condenan nuestra historia Hombres poderosos se benefician A cotas de otros que no tienen más salida Son los mismos ambiciosos de siempre Que quieren controlar tu vida y la mía Maniputan la información Porque saben que el secreto Es la educación Y que todos deberíamos tener las mismas posibilidades Pero así nos quieren y así nos tratan Y no aguantamos ni un minuto más La represión de los pueblos libres Gobiernos opresores tienen que caer Pero el poder son nuestras manos El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Nada ni nadie te va a rescatar Si vos sordos mudos no vas a protestar El camino ya está marcado El que lo traba es el Estado Los mismos ambiciosos de siempre Menos de todos se manejan con mentiras y engaños Si protestas te callan y te meten el caño Como si nada y nosotros acá No podemos responder de la misma forma Eso nos transforma en la misma mierda Pero no Mejor no hablar de ciertas cosas Que Danasco basta de hacer Su voluntad Despertar el colectivo en nuestro deber Juntos podemos cambiar Sujo una pregunta y vos ¿Qué vas a hacer? Para, 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 pam Pa, 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 para Pa, 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 pa Gracias.